Intentaré dar una presentación, pero intentaré hacer una presentación bastante alto nivel sobre tendencias de movilidad, es decir, qué es lo que se está moviendo en el mercado ahora. Voy a presentarme. Este soy yo, este es mi Twitter. Estoy intentando darle un poquito de caña, ¿de acuerdo? Porque lo tenía un poco abandonado. El mismo pero con más barba, ¿de acuerdo? Me ha afeitado para parecer un poquito más joven, porque le estaba comentando al compañero que acabé aquí hace 12 años. Ha pasado mucho tiempo, entonces he intentado rejuvenecerme un poco. Estudié Teleco aquí, empecé en el 97, acabé en el 2004, como veis, tardé poco tiempo en acabarlo. Después de esto estuve trabajando en Nokia, a la vez que de la carrera trabajé en Nokia, en Uralita, Telefónica, volví otra vez a Nokia y desde hace 10 años trabajo para Accenture. Dentro de Accenture, trabajo en Accenture Digital. Dentro de Accenture nos han dividido la última reestructuración en diferentes ramas, tecnología, digital, operaciones, estrategia, consultoría. Bueno, yo trabajo dentro de digital, que es el área que se encarga de movilidad, de cloud, de big data, ¿de acuerdo? Y del área de interactiva, la área de interactive. Soy senior manager y arquitecto digital. Y bueno, soy el... lo he intentado esquematizar bastante abajo. Soy el líder a nivel mundial de movilidad SAP, ¿de acuerdo? Y bueno, otras cosas a las que me dedico es a dar este tipo de eventos. Me focalizo mucho en el desarrollo de personas y bueno, también escribo en algunos foros de opinión y participo en algunas presentaciones. Este soy yo, ¿de acuerdo? Para que sepáis quién soy. Bueno, la verdad está ahí fuera, ¿no? He querido ejemplarizar con esta frase que ahora viene mucho más a cuento, ¿no? Después de la nueva versión de Expediente X, ¿no? Lo que he intentado hacer con esta presentación es contaros qué se está moviendo en el mercado. A mí me hubiese gustado hace 19 años, cuando empecé la universidad, o hace 15 años, cuando estaba a punto de acabarla, que alguien viniera a contarme qué es lo que pasa afuera, ¿no? Porque invertimos muchísimas horas en adquirir conocimientos muy válidos, pero no tenemos una referencia de qué es lo que se está moviendo, ¿no? No tenemos una referencia de cuáles son las tendencias en el mercado. Entonces, lo que vengo yo a contar aquí, no vamos a ahondar en aspectos técnicos de qué es lo que hay, porque ahí vosotros sois cada vez los más expertos en ellos, sino cómo se puede hacer realidad la tecnología y asociarla, pues, a los usuarios finales, ¿no? A los consumidores, ¿de acuerdo? ¿De qué vamos a hablar? Voy a dedicar más o menos la mitad de la presentación a los dos primeros puntos, a Internet of Cine y Connected Universe, ¿no? Al universo conectado. Y los cuatro últimos puntos, el punto de wearables, el punto de del business hacia los empleados, por qué están desapareciendo aplicaciones y qué se puede hacer para que tu aplicación no desaparezca en ese mare magnum de millones de aplicaciones y hablaremos sobre cómo la salud es el nuevo parámetro de riqueza, ¿de acuerdo? Dentro del mundo de Connected Universe y dentro del mundo de las tendencias hay miles de cosas que se están moviendo. He intentado coger los temas que o que más me interesan a mí o que creo que pueden dar más valor en el futuro, ¿de acuerdo? Y después, bueno, intentaré que sea lo más interactivo posible y si tenéis preguntas estaré encantado de responderlas. Bueno, la niebla, ¿de acuerdo? ¿Alguien ha oído hablar de la niebla? ¿Habéis oído hablar de cloud? Entiendo que sí. Bueno, la niebla, ¿qué pasa, no? Cuando las nubes, en lugar de estar arriba en el cielo, bajan a nivel de la tierra, ¿no? Bajan a nivel del suelo. Pues eso es la niebla, ¿no? La niebla, the fog is coming. Es decir, se está acercando, estamos viendo cómo ese cloud, esos servidores, esos centros de información que estaban en la nube, ahora los tenemos en nuestro dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Ahora los tenemos a nivel de suelo. No hay un centro en el cual toda la información llegue y se gestione de una manera única, sino ahora todos somos productores y consumidores de información, ¿de acuerdo? Es decir, hay un pequeño puntito de información y todo eso se va reproduciendo. Es decir, vamos a ver, vamos a ver cómo, a día de hoy todos tenemos un superordenador, comparado con lo que teníamos hace 10 años, en el bolsillo, capaz de generar y de consumir y de transmitir y de compartir información. Y no solamente los dispositivos que nos llevamos en el bolsillo, sino pequeños dispositivos que van a estar anclados o van a estar pegados a multitud de sensores, a multitud de máquinas, ¿de acuerdo? Eso es la niebla, eso es The Fog. Esta imagen me ha parecido superchula, la vi ayer en el Internet y me la apropié para la presentación. Para mí esto es el Internet of Things, ¿de acuerdo? Para mí este es el IoT. Es decir, dentro de la ciudad la información no va a fluir entre tú sentado en tu casa, en tu ordenador o en tu oficina y un servidor, ¿de acuerdo? Ahora la información se va a ir transmitiendo desde cualquier tipo de dispositivo, cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de industria a consumidores, a usuarios y entre ellos, ¿de acuerdo? Para mí esto es el Internet of Things. Bueno, como todos somos de ciencias, nos molan los números. Esto es todo lo más detallado que he querido poner. He cogido cifras de diferentes empresas que se dedican a hacer predicciones, Gartner, Forrester, hay multitud. He cogido los que más me ha llamado la atención y poniéndonos en el horizonte 2020, ¿de acuerdo? 2020, pues cuatro años. Llega muy rápido, ¿de acuerdo? Cuatro billones, ¿no? Están en inglés, entonces son cuatro mil millones. ¿Cuatro mil millones de qué? Cuatro mil millones de usuarios conectados. Yo creo que va a haber muchos más, ¿de acuerdo? Para el 2020. Cuatro mil millones de usuarios conectados. Cuatro mil millones de usuarios clientes potenciales, ¿de acuerdo? Después tenemos veinticinco millones de qué? Veinticinco millones de aplicaciones. Después hablaremos lo de las aplicaciones que desaparecen. No es que desaparezcan, tu aplicación va a seguir estando en el Market Store. ¿Qué es lo que pasa? Es que no la va a utilizar nadie. Entonces, todas esas horas que has invertido ahí, pues las podrías haber estado tomándote unas cañas, ¿de acuerdo? Si no eres capaz de hacer que estén en el número uno. Cincuenta mil millones, cincuenta mil millones de dispositivos. Es decir, si estamos hablando de que somos cuatro mil millones de personas que van a estar conectados, es decir, va a haber como doce, perdón, va a haber como, sí, unos doce dispositivos por persona. ¿Qué quiere decir eso? Pues tu coche va a estar conectado, tu frigorífico va a estar conectado, en las empresas las máquinas van a estar generando información y van a estar conectadas, ¿de acuerdo? Es decir, todo eso que genera, genera, bueno, yo no sabía lo que era un exabyte, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando acabé de estudiar, pues el exabyte era algo, pues como muy de futuro, ¿no? Pues va a ser el tráfico mensual entre dispositivos móviles. Un exabyte, después tengo una presentación por ahí, pero hay como terabyte, exabyte y no sé qué más. Es decir, o sea, es una cantidad ingente de información que aquí es donde viene a colación el Big Data, ¿de acuerdo? Estos grandes seguidores que son capaces de gestionar toda esta información. Bueno, tenemos aquí números, tenemos unas cifras, tenemos unos anclas, ahora nuestro cerebro de ingeniero, ya tenemos, somos, nos sentimos cómodos en la presentación y podemos ir hacia adelante. ¿Objetivo conseguido? Ok. Vamos. Otra gráfica, ¿vale? Que esto nos mola a nosotros. Tenemos ahí los 50.000 millones para el 2020. Este soy yo, ¿de acuerdo? Empecé en el 90, aunque no parezca tan viejo, empecé en el 90 con Cobol y Basic, ¿vale? Tenía 10, 11 añitos ahí y yo me hacía mis cositas con Cobol y Basic. Teníamos un ordenador en pantalla monocromo o verde si teníamos suerte. Después, para el 97, empecé aquí en la universidad, en el World Wide Web. Era súper chulo, tenías correo electrónico, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El otro día, como cuando me dijeron que iba a dar la charla aquí, dije, yo tengo correo en la universidad. Y empecé a ver los primeros correos que envié que eran súper, súper chulos y súper interesantes, ¿de acuerdo? Cuando acabé en la universidad, en el 2004, en los siete años que se tardan en acabar Teleco, ¿de acuerdo? Pues eran los temas que más estaban en boga era el World 2.0, la web social, que era algo súper guay. No solamente leías lo que había en las páginas, sino que además podías escribir comentarios. Eso era la web 2.0 y mi proyecto de fin de carrera se versó sobre movilidad. En el año 2002-2004, el Nokia S60 era lo tope de gama. Y ahí es con lo que hice mi proyecto de fin de carrera. Y desde entonces he estado trabajando y la curva exponencial hacia arriba de dispositivos. ¿Y qué es lo que está pegando ahora? Pues el Internet of Things, el Internet de las cosas. Es decir, cómo podemos conectar miles de millones de dispositivos y que toda esa información sea útil y consumible a nivel de usuario, que es lo importante. ¿De acuerdo? Otra cosa importante. ¿Dónde está la pasta? ¿De acuerdo? Lo que hemos visto, hemos estado hablando de cifras, pero aquí lo importante, cuatro trillones de dólares se espera que se mueva. Ese es el mercado potencial para 2020. Cuatro trillones de dólares en IoT. Aquí es donde está la pasta, ¿de acuerdo? Aquí es donde nos tenemos que ir. ¿De acuerdo? Todo lo que os he contado es para esto. O sea, el mercado potencial para el año 2020 se estima... Hay algunos autores, hay algunas empresas que hablan de más, menos, pero para mí cuatro trillones de dólares me parece una cantidad brutalmente enorme. ¿Y aquí dónde va a estar el mercado? Es decir, si estáis haciendo algo o estáis dudando hacia dónde ir, mi recomendación, lo que a mí me hubiese gustado que alguien me dijera es, oye, tío, aquí es donde está la pasta. ¿Vale? Pues esto es IoT. Cuatro trillones de dólares para el 2020. Resumido de forma muy sencilla. El universo conectado. Dentro del IoT, hablan de Connected World, Connected World, todo. Yo he sacado cuatro áreas dentro del Connected Universe. El Connected Vehicle, los vehículos conectados. El comercio conectado. El trabajador o la industria conectada, ¿de acuerdo? Y la salud conectada. Para mí son los temas más interesantes para mí. Hay multitud de temas más dentro de Connected que van a dar muchísima caña, ¿no? Pero para mí son los que más me llaman la atención. Y os voy a comentar, para cada uno de ellos, experiencias que estamos haciendo dentro de Accenture. Experiencias reales e ideas que vamos a desarrollar en el futuro. Son cosas que se están tocando de verdad. Este es un Fiat. Este es el Fiat 500X, para el cual hemos desarrollado todo el sistema de entretenimiento. Y cosas que se pueden hacer. Primero, hardware. Es decir, todo el hardware del coche va a pasar de ser un aparato sin tecnología multimedia a ser un aparato totalmente conectado. ¿De acuerdo? Bueno, del grupo Volkswagen Seat, lo estáis viendo en... Y hasta ahí puedo leer. ¿De acuerdo? Ya lo veis en televisión y hasta ahí puedo leer. En BMW, igual. ¿De acuerdo? O sea, los grandes fabricantes están apostando por esto. ¿Por qué? Porque la gente, es decir, tú llevas tu teléfono móvil, pasas una hora, dos horas, tres horas en el coche, ¿sabes? Y no puedes ni conectar. O sea, ahora, ¿por qué tienes el...? O sea, porque las radios te permiten conectar por bluetooth la música que tienes tú, pero si no tienes que escuchar la radio que no se oye bien. ¿De acuerdo? Entonces, había un gap, había un salto tan grande que los grandes fabricantes han visto que puede ser diferencial. Aquí lo importante es que el proporcionar un vehículo conectado puede ser diferencial en la toma de decisiones. Es decir, no va a ser solamente una cuestión de precio. Va a ser una cuestión de que si tú ofreces a un usuario la posibilidad de que entras con tu teléfono, con tu dispositivo Android, IOS, directamente tu coche lo reconoce y se convierte, tu coche se convierte en un display de lo que tienes en tu teléfono móvil, a mí eso me mola. A lo mejor entre dos modelos que desde el punto de vista de coche me parezcan igual, probablemente optaré por este, por el segundo, el que me lo ofrece. Entonces, los grandes fabricantes se han dado cuenta de ellos. Pero no solamente es a nivel de hardware. Es decir, tú si estás conectado, saben quién está conduciendo y saben si pasan cerca de una gasolinera, ¿de acuerdo? Te pueden hacer un cross-selling. Es decir, te pueden estar ofreciendo, te pueden estar haciendo un push comercial constantemente, si así lo decides. Es decir, te pueden enviar ofertas, te pueden decir cuál es la... si esta es tu ruta en la que vas al trabajo, saben que te queda combustible nada más que para un viaje, pues te dicen, oye, si te desvías dos kilómetros nada más, que vas a tardar cinco minutos más, tienes esta oferta para llenar el coche de combustible. ¿De acuerdo? Todo eso, ¿por qué? Porque estás conectado, porque sabes quién eres. Van a tener todo el track, van a tener toda la información de tu vehículo y a la hora de ofrecerte servicios en reparaciones, pues en función de cómo hayas conducido o no, esto después lo podemos enlazar con las compañías de seguro, ¿no? Que en función de tu forma de conducción, tu póliza de seguro puede variar. Es decir, te pueden ofrecer un descuento si tu forma de conducción es no agresiva o si respetas siempre los límites de velocidad o si tu acelerómetro del dispositivo móvil no se mueve mucho. Es decir, estamos entrando en un mundo de dispositivos brutal. Bueno, upgrades over there. ¿De acuerdo? Tú puedes conseguir... Hay un vídeo súper chulo, solo que no sabía si íbamos a tener conexión o no y tampoco conocía las condiciones de la sala, pero hay un vídeo súper chulo en el cual si vas a hacer un viaje en carretera, tu proveedor del coche te ofrece una grade de caballos para el coche de forma electrónica, te modifican la centralita over there para obtener más caballos durante ese viaje. Es decir, pagas 30 euros más simplemente para que este viaje pues tener más caballos en el coche. ¿Por qué? O sea, la centralita del coche se puede modificar, puede modificar tu mapa motor directamente en la centralita y esto se podría hacer over there. ¿De acuerdo? Upselling de vehículos, acceso a terceros y al final es monetizar el mundo del vehículo que es una industria muy antigua, ¿de acuerdo? Que no ha estado conectada. Monetizar que tú estás dentro del coche no y saben quién eres. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya despertado en la cabeza algunas ideas. Aquí he metido otro coche, ¿no? En el comercio electrónico. ¿Por qué he metido otro coche? Porque tenemos una iniciativa súper chula con BMW y con Visa para que tu coche sea tu tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? O sea, somos capaces de enlazar a ti como persona y tu información financiera, tu información crediticia a tu coche y desde tu coche eres capaz de comprar, eres capaz de entrar al parking, te reconoces la matrícula y a la hora de salir del parking directamente te cobran. No tienes que pasar a pagar en el parking. ¿De acuerdo? Y bueno, dentro del comercio conectado, bueno, había hablado del coche, pero hay multitud de... No sé si habéis visto el último anuncio de BBVA, que sale la tía corriendo y llega a comprar una botella de agua. Pues eso, ¿de acuerdo? Son algunas cosas de las que estamos haciendo. Es decir, en tu dispositivo móvil, en lugar de llevar tu cartera con 12 tarjetas de crédito más todas las tarjetas de fidelización, ¿para qué vas a llevar eso? O sea, me parece como súper antiguo. O sea, me parece de los 90, en la que molaba llevar tu tarjeta oro. O sea, ahora ya me parece un poco carca, ¿no? Ahora es que tengo cuatro tarjetas oro y dos platinos, ahí, para enseñarlas a mis colegas cuando voy a pagar, pero, o sea, no me aporta mucho más, aparte de llevar una cartera así de gruesa. ¿Qué es lo que quiero? Es simplemente mi dispositivo móvil. Oye, mi dispositivo móvil es mío. ¿Sabes? Si soy yo, hace falta mi huella, pongo la huella, lo que haga falta. ¿De acuerdo? Pero todo eso, o sea, el comercio conectado, aparte de que con beacons, con tokens, ¿sabes? En función de dónde vayas por un centro comercial. Bueno, aquí se puede hablar muchísimo. Me encanta el tema de comercio conectado, me encanta, ¿no? Tenemos algunas pruebas de concepto de cómo puedes manejar la gente dentro de un centro comercial, los flujos de gente, de un lado a otro, de un centro comercial, en función de ofertas en las que vas haciendo push directamente en los dispositivos móviles. Es decir, eres capaz de saber que en este área, Sanadú, un centro comercial muy grande, oye, es la hora de comer. Tenemos toda la gente todavía en el área de las tiendas. ¿Qué hacemos? Push, hacemos un push de información comercial, porque es la hora de comer, en función de las preferencias, o sea, no un push aleatorio, en función de las preferencias de los clientes, de los usuarios, porque los tenemos identificados porque son clientes nuestros, en función de sus preferencias o de sus últimas compras, o de si han estado haciendo deporte o no el día anterior, o si están cansados, o si estuvieron dos veces antes en el McDonald's en esta semana, o han ido a un chino. En función de eso, en función de sus preferencias, les traemos un push de información, ¿para qué? Para modificar su conducta y llevarles de un lado del Sanadú, del lado del corte inglés que está al sur, al lado norte, al lado de las tiendas, o sea, al lado de las tiendas de comida. ¿De acuerdo? ¿Y todo eso con qué? Pues eso, con tu dispositivo móvil, con tus sondas beacon, que sabes dónde estás, y en función de dónde vas pasando. ¿Ok? Esto es comercio conectado y mucho más. El siguiente, aquí tenemos a nuestro colega trabajador, esto es una máquina real, ¿eh? Esto es brutal, creo que son, la altura del hombre es por aquí. Para que nos hagamos la idea, porque aquí tenemos escalera, esto creo que son como 8 metros de máquina, esto es un caterpillar, ¿de acuerdo? Trabajan en minería, aquí también trabajamos con ellos. Aquí lo que más mola de todo esto es esto. No, a ver, uy, uy, que me he ido. El punto que más me gusta, que me parece más chulo, más novedoso, para Río Tinto, para la minería Río Tinto, con wearables, en función de, o sea, somos capaces de localizar dónde están las personas, porque, claro, hacen explosiones, hacen demoliciones dentro de la mina, ¿de acuerdo? Son minas a cielo abierto y hacen demoliciones dentro de la mina. Entonces, con esos wearables, sabemos dónde tenemos las personas, ¿para qué? Porque, claro, si haces una explosión, tienes que ver dónde viene la gente y si siguen vivos o no, ¿vale? Entonces, me parece súper chulo este, además de saber constantes vitales, ¿sabes? Online de cada uno de los trabajadores que tienen, si están más o menos nerviosos, si pueden seguir trabajando ese día o no, ¿de acuerdo? Sobre todo los temas de seguridad van a pegar mucho, ¿no? Porque en la industria relacionada con los trabajadores, realidad aumentada, bueno, tenemos unas óculos abajo que David, el compañero, las podrá enseñar, ¿no? Pero hay proyectos mucho más avanzados en los que es un casco completo, bueno, esto ya lo hemos visto en Dragon Ball, ya lo habíamos visto, ¿no? Lo del casco con la información en la pantalla, ¿no? Pero esto ya es real, ¿de acuerdo? Esto ya lo... Hay trabajadores en los que van recibiendo información de su entorno directamente en la pantalla, ¿de acuerdo? En la pantalla de su casco. Gente que trabaja en grandes plataformas petrolíferas que tienen que ir a hacer una reparación o que simplemente tienen que saber el estado de los diferentes dispositivos que tienen dentro de la planta, lo va recibiendo en función de su localización y de su perfil, va recibiendo información directamente en su pantalla. Si tienen que hacer una reparación, si tienen que hacer una reparación, pues pueden acceder a información relacionada con el dispositivo o con el equipo que tienen que reparar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya tenemos... Estos temas son más... Temas de rendimiento de vehículos, mantenimiento predictivo, colaboración entre personas, tracking, routing... Estas son cosas que ya se estaban haciendo, ¿no? Pero aquí donde aportamos más es en eso, en otros dispositivos, en wearables, ¿no? En cómo otros interfaces, ¿de acuerdo? Como otros interfaces o dispositivos nos pueden ayudar a proporcionar la información necesaria y adecuada al trabajador para maximizar su rendimiento. ¿Ok? Y el siguiente tema es la salud conectada. O sea, aquí... ¿Quién de aquí no utiliza Endomondo, Roomkeeper o cualquiera de esas aplicaciones? Es decir, todas las estamos utilizando. ¿De acuerdo? O la mayoría de las personas estamos utilizando ese tipo de aplicaciones. Esto va mucho más allá de la salud. ¿De acuerdo? O sea, los gobiernos se gastan unos porcentajes brutales en salud. ¿De acuerdo? Entonces, aquí... Y hay compañías privadas que se gastan muchísimo dinero en salud. Entonces, tienen que ver de qué forma pueden rentabilizar, de qué forma puedes rentabilizar y de qué forma te pueden hacer a ti más sano para que sigas pagando lo mismo pero que los beneficios sean más grandes. O sea, es un seguro. Es decir, tú cuanto menos riesgo tengas de hacer uso de ese seguro pues más beneficio hay para los accionistas. Entonces, ¿aquí qué es lo importante? Joder, bueno, aquí... Esto es un dron, ¿de acuerdo? Que te lleva aquí tu corazón para que te operen. Esto todavía es un poco ciencia ficción pero lo veremos, ¿eh? Internet of me. ¿De acuerdo? Dentro de sanidad, el Internet of me. Es decir, toda la información relacionada conmigo. ¿De acuerdo? Llevamos un wearable donde llevamos nuestra actividad diaria. Es decir, cuántas escaleras hemos subido, si hemos andado mucho, si hemos andado poco, si nos estamos cuidando o no. ¿De acuerdo? Aquí veremos cómo los servicios de salud están mucho más individualizados a las personas. ¿De acuerdo? Van a estar mucho más relacionados con la información en las que... O sea, con los hábitos de vida saludables que tenemos. Medicina mucho más... Mucho más inteligente. ¿De acuerdo? En función de tu estado de salud, si eres un paciente crónico o no, en función de información que tu wearable es capaz de detectar, van a lanzar una serie de triggers, pasas una serie de umbrales y en función de eso pueden lanzar una serie de avisos o solicitar citas al médico directamente porque de forma preventiva. Es decir, sale mucho más caro tratarte una vez que tienes un determinado brote de una enfermedad que si cuatro días antes determinados parámetros han sido detectados y vas al médico para que lo intente controlar. ¿De acuerdo? En uno es un ingreso y en otro es una visita de una hora. Aquí es donde está el beneficio de esto. Aparte del individual para cada persona de la salud, ¿no? Pero aquí está donde está el beneficio empresarial. También tenemos algunos proyectos de cómo podemos orientar a los pacientes dentro de los hospitales. ¿De acuerdo? Es decir, tú como paciente de un determinado hospital pues llegas al hospital y te pueden ir en función de las citas que tengas para ese día te pueden ir localizando te pueden ir indicando hacia dónde tienes que ir. Este es más sencillito o menos avanzado. ¿Qué más? Toda la información de salud conectada. ¿De acuerdo? Inmediatos, resultados inmediatos, plataformas mucho más inteligentes para compartir información. Bueno, aquí lo que estaba hablando antes, ¿no? Umbrales de detección del asma. Es decir, vamos a ser capaces que si tú eres un paciente asmático, un paciente que vas a ser capaz de saber con información conectada al servicio de meteorología, ¿de acuerdo? O información social de otros pacientes de asma que en determinada zona pues el riesgo de el riesgo de tener un ataque de asma por polen, por ejemplo, o por contaminación es mucho mayor. O sea, si yo fuese un paciente asmático pues me gustaría tener esa información online antes de salir de casa. O si dentro de mi teléfono tengo que ir a hacer una visita a tal sitio y ya sabes la localización de tal sitio pues que me manden una alerta de oye, en tal sitio se ha enviado hay una alerta de contaminación y puedes sufrir un ataque. Es simplemente un ejemplo de cómo diferentes servicios se pueden unir ¿para qué? para que te den a ti como persona como paciente individualizado información de contexto. Bueno, esto está más relacionado con tecnología tecnología médica mucho más a bajo nivel y aquí cómo podemos cambiar la forma de trabajar de los médicos o añadiendo diferentes dispositivos nuevos a la medicina de cómo de cómo el bueno, aquí hablamos de hablamos de dispositivos implantados ¿de acuerdo? de cómo se puede de cómo mediante biotecnología podemos tratar a pacientes crónicos ¿de acuerdo? en función de sensores y hay dispositivos que segregan diferentes sustancias pues podemos tratar a pacientes crónicos. O sea, está aquí universo conectado dentro de un universo conectado como el universo es infinito pues hay infinitas más opciones entonces hay mucho más que explorar aquí os invito a dentro de nuestro portal de Accenture Accenture.com todo esto es público todo lo que he sido comentando ha sido extraído de la web o sea, no os he contado nada nada que sea confidencial restringido altamente restringido o súper privado o sea, está todo está todo público y os invito a que le echéis un vistazo a las diferentes ideas y al final son pensamientos ideas pruebas descontentos que estamos que estamos haciendo hasta aquí los dos primeros puntos a partir de aquí son vamos a hablar de tendencias de movilidad muy rápidas la voy a pasar muy muy ah bueno perdón esta presentación esta slide la he añadido justo esta mañana por eso ya había avanzado a la siguiente ya me la había preparado ayer y esta la he añadido esta mañana agricultura conectada a alguno le puedo hacer gracia pero es brutal es brutal es brutal es el cómo aplicar todas las técnicas del sector secundario al sector primario es decir es un mundo o sea estamos ante estamos ante el gran descubrimiento de de del África colonial de acuerdo en cuanto a potencial de riqueza pero dentro del mundo de la tecnología es decir la agricultura a nivel mundial es un porcentaje super grande dentro del negocio y es un mundo totalmente por explorar para para la tecnología si nos vamos a todo lo que se puede hacer desde la utilización de de drones big data sensores aplicaciones móviles y aquí también estamos estamos haciendo proyectos super super chulos para que lo lo penséis el el viernes pasado estuve en en Guaira que es una iniciativa de telefónica para la para promocionar startups y para para subvencionar o para dar dar subvenciones a startups y una de las empresas que nos presentaron fue una empresa de agricultura de agricultura digital me ha parecido super chulo por eso la he añadido me acuerdo me la he añadido a partir de aquí os voy a contar cuatro tendencias de movilidad las he extraído de Fior Fior es una de las compañías de Accenture Interactive que se dedica a hacer cosas super chulas de gente super creativa que se reúne y tiene super grandes ideas y y he extraído cuatro de ellas igual hay un hay un informe público que se llama Mobility Trends 2016 Fior lo buscáis en directamente en internet y aquí podéis leer hacia donde hacia donde nos estamos moviendo en internet lo primero wearables aquí lo importante de los de los wearables es es cómo te pueden mandar información o sea cómo pueden extraer información de ti y cómo te pueden mandar notificaciones inmediatas directamente es decir que para mí los wearables será algo que va a pegar durante estos cuatro años muchísimo de acuerdo incluso si si Apple es capaz de sacar con su Watch 2 algo decente pues veremos que pegará mucho más lo segundo el B2W no es no es WS es el B2B es decir el negocio para nosotros como empleados es decir aquellas empresas que aquellas empresas que se preocupen por proporcionar herramientas aplicaciones y acceso a información a sus empleados tendrán un punto adicional a la hora de retener talento es decir si yo como si yo como persona utilizo mi teléfono móvil para consultar mi información de mi vida diaria no soy capaz de hacerlo en mi empresa y tengo que sentarme delante del ordenador o tengo que enviar un correo a una persona para que me envíe determinada información de recursos humanos pues para mí es un pues para mí no me gusta en cambio si soy capaz de acceder directamente a la información empresarial a mi información empresarial de dispositivo móvil porque me hace falta o soy capaz de enviar una nota de gastos simplemente haciendo una foto del recibo y en 30 segundos lo tengo hecho en lugar de tener que hacer un test tedioso enviarlo dentro de un software y enviarlo al departamento de recursos humanos pues 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 será un plus ¿no? ¿qué más? lo que estamos hablando de que están desapareciendo aplicaciones es tan brutal el número de aplicaciones y el número de desarrolladores que habrá durante los próximos cuatro años es decir que si no eres capaz de hacer algo que realmente pegue estás malgastando tu tiempo a todos nos mola eso decir oye tengo cuatro aplicaciones en el Google Play y lo pones en tu currículum y tienes la versión para iOS además ¿vale? pero si realmente no es algo que la gente necesite si no es algo que está orientado realmente a lo que los usuarios están requiriendo en ese momento estás perdiendo el tiempo ¿ok? y lo último ¿no? que la salud es riqueza ya lo hemos comentado antes al final compañías de seguros de salud o tu compañía o el servicio el servicio nacional de salud va a estar muy preocupado en que tú te cuides ¿por qué? porque eso es son gastos de menos son gastos de menos para para el para el servicio de salud ¿de acuerdo? para mí estos son los cuatro ¿no? y aquí bueno aquí simplemente hablar de los pues cómo los wearables irán en ese en ese sentido ¿no? y nos ayudará a cambiar de hábitos y hasta aquí muchas gracias a todos ¿de acuerdo? preguntas ¿dudas? sí hola buenos días yo era una pregunta sobre has comentado que las tarjetas a partir de ahora se van a poder llevar en los teléfonos móviles y en los coches ¿qué tipo de seguridad tiene para que no se te pueda robar información por la calle que una persona lleve un dispositivo y te puede llegar a robar la información de la tarjeta supongo hombre el estándar NFC es el estándar que se está que se está utilizando a día de hoy para ello ¿de acuerdo? es un estándar con tu dispositivo móvil al final vas a tener que apoyarlo o sea ese Nerf Field Communication es apoyar directamente en el lector es decir lo mismo que haces con una tarjeta NFC es decir en cuanto a seguridad las compañías las compañías financieras y las compañías bancarias se están preocupando igual que se preocupan en la seguridad física de las tarjetas se están preocupando en la seguridad a nivel de acceso NFC de las tarjetas es decir que ese será el estándar a día de hoy es el estándar que se utilizará para ello ¿de acuerdo? como todo en la vida hackeable o no pues sí hay gente si habláis con un compañero mío de abajo le dieron una tarjeta NFC y justo miró en internet donde tenía que taladrar que es el el emisor NFC para desactivar NFC de la tarjeta pues como todo la seguridad llega hasta donde llega la puerta ¿de acuerdo? respecto a las aplicaciones lo que sería de Sanidad y demás historias que llevan datos sensibles de médicos de una persona todos esos datos imagino que están guardados en diferentes servidores ¿qué digamos seguridad o garantías de que esas lo que son todos esos datos no sean extraídos por algún tipo de pirata informático o lo que es simplemente vendidas a una compañía? de acuerdo la información ahora mismo reside la información está residiendo en los servidores dentro del hospital tienen los informes clínicos lo que nosotros estamos haciendo un ejemplo a nivel de información para tablets con información clínica para médicos perdón es que a través de localización GPS la tableta o sea o la aplicación permite o no acceder a la información del servidor otro de los parámetros de seguridad adicional es que estés dentro del hospital de acuerdo a la hora de acceder a la información es decir que si incluso el médico se lleva a casa la tableta no sea capaz de acceder a la información de acuerdo aparte de toda la información que puedes todas las cosas de seguridad que puedes tener oye tienes que acceder dentro de tu red tienes que acceder dentro de tu red local puedes poner diferentes niveles de seguridad de acuerdo no tiene por qué ser más inseguro por accederlo a través de un dispositivo móvil no tiene tiene un riesgo adicional tiene un riesgo adicional pero tiene una serie de ventajas al final tienes que balancearlo ¿no? Bueno antes de nada enhorabuena por la charla muchas gracias me ha parecido muy interesante y quería preguntarte tú que conoces el sector y eso hasta qué punto está atendiendo está aceptado el tema del open source y el código libre dentro de todas estas compañías pues me parece muy importante que a la hora de bueno son compañías que van a gestionar tus datos personales me parece importante que el usuario pueda saber hasta qué punto esa información va a ser privada va a ser vendida va a acompañar de seguros etcétera y hasta qué punto está instaurado eso el código libre a nivel de plataformas de IOT o vendos de IOT el mercado ha crecido el tamaño del mercado se ha multiplicado por tres en los últimos dos años del 2013 al 2015 se ha multiplicado por tres y un gran porcentaje de ellos es open source hay que tener en cuenta también que para realmente poder crear un ecosistema en IOT tienes que tener plataformas abiertas en las cuales diferentes partners sin estar asociados previamente sean capaces de interactuar es decir que al menos en la transmisión de información ahí sí las plataformas de código abierto van a ser importantes después el cómo se trate internamente cada una de información pues probablemente dependerá de cómo ese partner o de cómo esa empresa gestiona la información pero desde el punto de vista de interactuación entre diferentes entre diferentes jugadores del ecosistema mi apuesta será por una plataforma libre entre otras cosas porque si no va a ser muy complicado porque hay muchos jugadores en el juego ahora mismo es decir no va a venir una gran empresa un Microsoft un Apple un Google o si nos vamos a un Oracle o IBM no van a ser capaces de imponer su estándar o sea será un estándar y será código entiendo que será código libre mi pensamiento no estoy en esas conversaciones ni a ese nivel Pues yo tengo una Sí te voy a hacer nos has puesto una predicción para 2020 de varios medios de cómo va a estar el mundo interconectado pero la pregunta es ¿realmente va a estar en 2020 el mundo interconectado o va a seguir siendo todo muy espectacular pero de verdad no va a haber coches interconectados conduciéndose por el mundo sistemas automáticos que hacen que no tenemos que usar tarjetas de crédito ¿cuándo crees tú que probablemente eso llegue de verdad desde tu experiencia y tu conocimiento? A ver basado en lo que he visto de ciencia ficción durante los últimos años ¿de acuerdo? Bueno estáis hablando de de esto ¿no? de como para tener este no yo veo yo veo que todo lo que hay aquí esto seguro porque la gente somos los que somos en el planeta a no ser que haya una guerra mundial o algo seremos los que somos los millones de aplicaciones al ritmo actual seguro otra cosa es que el porcentaje que se utilice sea el 1% o menos ¿vale? la cantidad de dispositivos conectados seguro ya hay ya hay ya hay empresas que están vendiendo desde que tengas tengas acceso a tu calefacción en casa y puedas gestionar la domótica de tu hogar ¿de acuerdo? a nivel industrial las ferias de las las ferias 2014 y 2015 de IOT ha sido brutal o sea ha sido muy espectacular yo yo estuve allí y hay es muy espectacular pero realmente cuando tú crees que eso va a llegar a la gente de verdad ¿a gente de la calle? sí, sí ¿cuándo de verdad vamos a tener un porcentaje a lo mejor de un 30% de vehículos de verdad interconectados? mira a nivel vehículos el problema del mercado el problema del sector de los vehículos es que tiene ciclos de 8 o 10 años llegará más tarde ¿vale? en España en países europeos 4 o 5 años ¿de acuerdo? a nivel de 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 tu televisión conectada en el Mediamar puedes comprarla ya a nivel de que puedas gestionar tu salud desde un dispositivo móvil o o que bueno perdón a nivel de que puedas enviar información de salud de tu dispositivo móvil a tu a tu a tu seguro de salud o a la seguridad social tardará más las empresas privadas antes ¿por qué? porque hay accionistas que están interesados dentro de dentro de tu el servicio nacional de salud o de la seguridad social tardará mucho más estamos hablando de 2030 es lo que yo pienso ¿de acuerdo? las compañías unsanitas 2020 seguro te van a ofrecer si llevas un un smartwatch en el que dices que corres todos los días 10 kilómetros te bajo la prima del seguro en lugar de ser 50 euros te la pongo a 25 ¿por qué? porque he calculado que tu riesgo de que te dé algo a no ser que tengas 50 años y corras 10 kilómetros diarios y te dé un ataque al corazón pero el riesgo de que tengas una enfermedad con grandes costes es bajo eso sí lo veo a nivel de 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 comercio conectado a mí me gustaría o sea a mí me gustaría o sea a mí me gustaría poder dentro de o sea a nivel de de pagar con tu dispositivo móvil o con tu con tu Apple Watch pues será cuestión de que la gente lo adopte o sea ya puedes pagar con tu Apple Watch me ha parecido un poco extraño el ver a alguien ahí forzando dentro de la o sea porque claro tienen colocado eso pero tienen colocado para la tarjeta no para que gires ahí la muñeca con el Apple Watch pero pero me ha parecido o sea es cuestión de adopción de acuerdo es cuestión de es cuestión de adopción la tecnología está a ver la tecnología yo cuando hice el proyecto de cien de carrera en el 2000 empecé en el 2002 hasta el 2004 la tecnología para hacer todo este tipo cosa de aplicaciones móviles estaba o sea yo cuando llegué a la empresa dije pero esto no se está haciendo claro yo cuando llegué ahí digo y las empresas de verdad que se dedican o sea la tecnología está las adopciones dependerán del sector y dependerá de de si son sectores más o menos públicos o más o menos privados los grandes intereses pero para mí la es algo que veremos o sea por nuestro bien por el negocio pero es algo en el que va yo vaticino que va a haber un gran boom entre las cosas porque las condiciones económicas salvo que Deutsche Bank caiga mira dicen que sí muy bien muchas gracias no tenemos tiempo ya para más así que un aplauso porque la charla ha sido muy interesante de tal